y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal máster de minion desde epistory y vamos a continuar por aquí ya conseguí completar lo del tema del ciudad de luces va del 5 de 5 tenía solamente 3 de 5 he tenido que dar una vuelta bastante curiosa vale pero al final lo he conseguido sacar si os fijáis lo que es la ilustración se ve una ciudad realmente o sea y esto creo que era un edificio de nueva york creo no sé me suena y nada bueno pues al final lo consiguió sacar y ya está había badeado la tormenta amansado el rayo ahora ya tenemos el poder de rayo con lo que podemos abrir más zonas y vamos a ver porque por aquí había un y acabado más fuerte dejó la ciudad atrás de sí había por aquí arriba un un portalete más aquí está vamos a abrirlo también porque desde aquí me imagino que habrá otra pelea como siempre suele pasar al lado de una zona de estas de portales suele haber una pelea cerca así que vamos a ver que hay cosas y aquí hay cosas amigos vale y la mina la mina está muy chula la mina la podríamos hacer hoy vamos a vamos a limpiar lo primero de todo venga procedamos borne resina vería vidrio vale se abrió vale y ahora desde aquí ya tenemos acceso rápido a esa zona bien cosita fácil sigamos cubo una gran mina se abría frente a ella y hacía vacía y desierta presa borne voltio patio experto y ejecutor elaborar vale por aquí ya podríamos ir a lo que viene siendo la mina no sabía que dentro encontraría grandes tesoros niña codo coca déjate las mierdas creo que viene a decirnos que la niña se rompió un brazo y se dio a la coca mata idea ayer y por aquí no hacen les en nace amor así que vamos para acá y bueno nos queda pero quizás también horrores inusitados vale nos queda la magia del viento y con eso estaría todo o sea que realmente no queda mucho no sé si este es el quinto capítulo no sé pero vamos ya os digo unas cuatro horas máximo es el juego es cosita corta pero está muy bien ya hemos liberado ahí una zona una zona truculenta que vamos a intentar hacerla en un momento y ya nos venimos para la mina venga vamos para acá flor vaso fase zona cono euro lupa mal momento mal momento kira para venir a por mí vallo que liso tuna zoco cabedio apofige esto sabía que me iba a pasar en algún momento iba a ser que el gato iba a querer venir a subirse encima ojo, voz, mil, par, asa, río releo vamos a darle a este tul, oca, pez porque las palabras son más sencillas y al final revienta a los otros también peda, zulu a ver, ocio, dial, valla, tiro zulu vida, grúo lata grúo sur eco muy cal mío el gato me mira como diciendo que que narices estoy haciendo es normal no le culpo el problema de esto es que ahora me está dando con la patita res tío uva soy suma bate rayo rayo cojo giro fuego daño soso guía ron col par ira rayo gaje fuego tez rayo rompope hielo ron soy doy más rayo sgta hielo hielo paz cal río ajo 2 y es que le gusta cuando me pongo con el teclado entonces no es buena idea tenerlo aquí encima ahora mismo vamos a quitarnos a este de aquí abajo ecco oca vale vale joder cuantos van a salir ya joder culo ayer vaya uff paz y tos hielo cal sal mil pez rayo doy pan 2 eco lío ajo feo numérico calcetín biblula vaya palabritas vale bien estaría esto vale y vamos para la mina ha sido rápido esto apenas no se con que magia me he quedado al final creo que llevo la de rayo turututum pilon y río perfecto vamos para adentro mina cristalina está está cables polo diodo pulio está el gato con su ronroneo habitual así que espero que eso no interfiera en el sonido la mina ha llevado bastante tiempo abandonada ok no había fuegos en los hornos trozo ni charla alguna reverberando en los túneles todo estaba en calma escolio luminosa esto está muy chulo porque va iluminando el camino los cristales los cristales relucieron cuando se acercó su luz revelaba el camino más o menos nos van diciendo que tenemos que ir dándole a las luces vale su vale por ahí sabemos que podemos continuar vamos a venir para acá no continuamos por aquí correcto vale candela dolomía no salen bichos de la oscuridad vale o sea que en ese sentido tenemos suerte vía basa vatio pila plomo ohmio vale no amigo o sea no es el momento de jugar lumbrera oh un cofre maravilloso se va a animar el gato en cualquier momento a empezar a escribir vale o sea asumirlo hoguera taquita vale por aquí tenemos más camino risco hoguera jarosita mercurio aureola vale le hemos dado la vuelta por aquí abajo esto es bueno y ahora no no así no vale piensa piensa había por aquí arriba algo los cristales resonaban de un modo extraño Kira cada vez te estás acercando más al teclado y no me está molando tu plan porque lo va haciendo sigiloso despacito pero sé cuál es su idea o sea sé lo que quiere te comprendo amigo halo vale nada esto era simplemente otro camino que era para venir por aquí pensaba que había más algo más pero no hay nada más así que nos vamos y ahora estos son como tres zonas no quiero ni ir para acá y esto hay que hacerlo a oscura simplemente siguiendo es que está muy chula la zona esta realmente vale por ahí no vemos nada son y para acá y proseguimos camino no tenía miedo de las sombras las máquinas las máquinas las pillaban desde la oscuridad vaya hola antes digo que no salen bichos desde las sombras oigo las máquinas a lo mejor lo he puesto en otro nivel de dificultad cantan y murmuran para mí creo que no tenía niveles de la oscuridad no tenía niveles de dificultad no necesitaba la ayuda de las máquinas destello realizar vamos por aquí centelleo relámpago vale eso acaba de iluminar en la sala principal el brillo del cristal arrojaba luz sobre ella necesitaba la luz que brillaba dentro madre mía amigo salme un poco más así en lo que vienen siendo los hocicos si ves que tal oh un cofre sol hola give me dos de cinco uy que susto pensaba que serían fragmentos o algo ron púa este es un poco el caminito que hemos hecho antes ir a vol por aquí que no se puede ir vale así que de este lado creo que estaría todo llevamos dos de cinco nos faltan tres fragmentos más pero nos faltan dos zonas por visitar más esta zona intermedia desde la habitación se iluminó lentamente vale porque estamos consiguiendo algo de luz por aquí no podemos pasar todavía eso pasaremos al final del todo no Kira no puedes escribir no tienes deditos amigo lo siento pero tú no puedes escribir en el teclado por mucho que lo intentes podría hacer así con sus patujas pero no sería el caso anda tira por ahí dejarlo allí fuera a ver cuánto tiempo tarda en volver vale porque es muy de como muy gato vale en ese sentido le gusta regresar albor y farol vamos a darle esto un poco de iluminación y así por lo menos sabemos por dónde por dónde estamos caminando ¿sabéis? ay que sabe este nuevo albor y farol salón pisa 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 y pisa ya está bien estaría había vetas de piedras preciosas sepultadas en las paredes como si fuera una una mina ¿sabes? alterna chispa vale tenemos un poquito de luz ¡tecnólogo! no había venido a por riqueza material a ver si por aquí podemos ir correcto humazo tostón radiador calorina sabéis que íbamos a por un copre ¿verdad? lealtad otorgar símbolo bien 3 de 5 amigo se pone interesante vale por aquí no podemos ir volvamos pues por aquí se preguntaba a quién había trabajado en aquel lugar pues mineros evidentemente amiga vale por aquí nada por ahí no puedo ir lo que hay en oscuridad mierda cuando hay oscuridad no te puedes mover ¿vale? bueno no que no te puedas mover sino que te vas a quedar siempre un poco ahí como atrancado ¿quién había excavado estos túneles? pues alguien con mucho tiempo libre Alba Langita qué maravillas qué maravillas se habían encontrado en las minas pedrolos vale para acá foco iluminame y qué horrores vale color no sé no sé si este es el camino correcto pero es el camino que estoy haciendo vosotros ya me entendéis ¿verdad? vale esto no lo puedo está como a oscuras no lo puedo romper veis que aparece ahí como como esas rayitas y tal eso es porque no se puede no se puede tocar de momento porque está a oscuras ahora me imagino que ya se empezará a ver ahí está rasgo grano entre grado sucio firma construir vale bien estaría ahora Andreolita aguamarina ahora podemos recorrer ya toda esta esta caverna de una forma un poquito más más iluminada no uña y fin madre mía me lo he encontrado ahí como muy de frente mar vale por aquí salimos a esta zona vamos a ir por el otro lado porque esta parte de aquí ya ya sabemos dónde termina vamos a intentar ir por aquí factoría vale y esto era donde estaba el otro cofre creo ¿no? chilicato más que nada para que no me toque luego después volverme ¿sabéis? que me sentaría un poco regular vale creo que no nos dejamos nada aquí a lo mejor puedo subir el rayo ya a tope o ya lo tengo subido a tope tengo cuatro puntos y ya no tengo cosas en que gastarlo vale eso ya nos da un poco un avance del del tema de lo que es el nivelado del juego vale está en ese sentido poco nivelado vale o sea está demasiado vasto solo el tema de cómo se consiguen las cosas porque si te entretienes un poquito en ir haciendo todo esto es lo que hemos dicho antes que digo por aquí es por donde se termina vale pues me lo he hecho a la inversa gracias venga vamos por acá el aire se cargaba de electricidad vale y ahora ya podemos pasar por aquí realizar factoría gestión va ordenador ordenador vale estudio procesar la fábrica era el corazón de todo par oca ahora yacía en silencio no me apetece meterme por aquí donde no veo ¿sabéis? no hay opio paseo no hay nada por aquí en todo esto para para iluminar falta un cristal vale ok ok falta un cristal que se entra por aquí vale fuego borrajo rayo varicita ejecutar vale ahí va bien economía taller explotar calcita producir esto conecta con el otro vale bien bien pues ahora nos venimos para acá entonces venimos por aquí y para acá hostia aquí no se ve un pijo neón equipo economía inventor vale tiene que haber en el suelo cosas lo que pasa que ahora mismo no las vemos así que me imagino que tendremos primero que activar el cristal ni la roca inerte de la mina sirio halo podía detener las raíces de la corrupción sur tío saco tío lámpara ha ido de un pelo lo sé tul una voz ion polo chispa laser batio átomo vale perfecto se iluminó ya podemos volver pues madre mía que que poca iluminación hay en este barrio eh vamos a ver la E primero después la especie de I esta después el omega después la V después el cuadradete después la especie de lambda después la W y por último el 7S o lo que quiera que sea y nos vamos pues fanal fanegas bollete solar la mina se había excavado para la industria no me digas sirio hay algo pero no me dejan verlo pero ella tenía su propio poder sol albor llama su propio camino a la riqueza peleemos pues lumen iris gala elfo saco lujo anca grugo grugo ahora si suma bate lago giro arte faro gran mesa seco boca hoja albor tuna gama vaga llama bono gama vaga tela musa cubo efeo lumen iris nos apagueis copo caos lana ala ojo res maña vía más tío oso lío lío pan tulpar muy res tío llama cada tara duda codo kilo cono dial iris lumen dial hoyo como diva rata gris albor gamo obra baño bala pama nena amor nudo soja llama pase fino hilo joya maña tos feo ira dos vol iris mes set lumen lo he completado perfecto y ahora que alba tendrá que haber algo más por aquí aquí está el cristalazo alumbrado y deslumbre perfecto se iluminó todo el cristal crujió con la luz de la imaginación una tormenta eléctrica que concedía libertad que bonito que poético todo dios mío en este juego vale nada por ahí oh aquí hay otro 26 26 84 0 2 6 8 3 10 67 ábrete sésamo 4 4 de 5 perfecto quintinita progresar vale ya está conectado todo por aquí en principio vamos a ir por aquí abajo eh aquí hay cosas caolinita vanadinita eso era el vanadio ¿no? fuego fuego tizón calda y quema tizón dedicado a guinaldo contentar que me das a lot of experience pero nada más vale ok pensaba que era ya el quinto inventor citrino esmeralda a ver empleado y esmeralda ahí vamos turututu ya podemos ir a la fábrica que estaba por la parte de la derecha abajo sintió que la mina volvía a la vida es que la ha encendido entera no es por nada ejecutor pero pronto tendría que prepararse mecánico ahí está el último vale fabricar uva y ajo vale ahí vamos ya estaba corriendo todo el tiempo creo que ha dicho ¿dónde se va el tiempo? dios mío no voy a terminar nunca humanjita operario pues operario coño operario aparato me lo he dejado o sea también allí químico estamos a punto de llegar 5 de 5 3, 2, 6, 7 4, 5, 6, 8 col sol 3, 2, 0, 5, 4 open 5 de 5 ya está pues ya estaría vamos a por la pelea final ¿verdad que sí? a ver color haz botón banal y cuál es el otro láser vale cura asno zinc toro lazo atea buzo vino flanco buzo río río luz doy púa arte mozo can pie dado una oca voz asa uña esto a lo mejor se hace mejor con color botón ola bar euro geo más fanal más joya sal vez haz y láser por favor ilumíname todo uno paz cine mil baño saco vamos a ir a la de rayo otra vez idea taco porque esto al final se van pegando de unos a otros y escribimos menos ¿sabéis? jefa mío mío cal deco dama fanal egeo misa láser haz raticida sonrojar vía lenguado gaje feto arte veda res ojo tez color ron fotón suya acto mes f eco b g muy ojo g polla coca ocio maña láser ítem inca fanal mata haz isla jefe club club nunca losa globo arte r foco color dote fotón 11 bazo teja zona sopa tiro piña cruz pues osa caña auto daño flor láser rudimental nominación fanal nominación lavandería rama verdulería vol tartamudez res tul mío reverencia técnica ya está que justito ha ido eso lo mejor para la parte final era mejor utilizar otro y la mina sobreviviría la sombra bueno me piro chavales que ya está 30 minutitos maravitupendo seguimos en nuestra línea volvemos al puente nos vemos en el próximo episodio chao 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 Gracias por ver el video.